Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Parto Express. Una mujer dio a luz a su bebé en el baño en un instante, y mujer dio a luz en pleno vuelo. La mamá se levantó de noche para ir al baño, y se llevó un gran sorpresa cuando vio al bebé asomarse en el inodoro. Le faltaban dos días para que se cumpliera su fecha probable de parto, y no tenía ningunos signos de inicio del trabajo de parto. Sin embargo, esta mujer de Ontario, Canadá, tuvo a su bebé en el baño de su casa de forma inesperada. Simplemente sentí que tenía que ir al baño, y mi cuerpo empezó a pujar, y a contraerse por sí mismo y allí salió, comentó Crystal Bomo de Long al CTV News. A pesar de que Crystal tenía claro que el día de parto estaba cerca, ese día nunca sospechó nada ya que no había sentido la más mínima contracción. De modo que cuando vio salir a su hija mientras estaba sentada en el inodoro se quedó paralizada por la sorpresa. La mamá de Crystal dijo que el bebé llegó incluso antes de que pudiera llamar a emergencias médicas. Ella gritó. Simplemente dijo ahí. Vi algo, pero no estaba segura que, dijo la madre de Crystal, Tina Bomo de Long. Corrí entonces al teléfono para discar el 911, pero no tuve ni tiempo de hacerlo y allí ya estaba la bebita. Fue simplemente increíble, no tienes tiempo para pensar. Solo tuvimos que alzarla, agregó la abuela. Mientras tanto el operador de emergencias ayudó por teléfono a la abuela Tina, y a Crystal explicando qué debían hacer hasta que llegaran los médicos. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos y, según la familia, procedieron con mucha cautela y serenidad. Este fue el mejor llamado que hemos atendido, comentó Rochelle Moreira, una de las médicas que asistieron a la mamá. Me sentí muy feliz, de estar allí, todo comienzo de una vida. La pequeña Miranda. Vemos muchas cosas feas en este trabajo. Atendemos muchas llamadas donde la situación es la peor de todas para mucha gente y en cambio, este fue el mejor día para esta mamá, y estamos muy contentos de haber estado allí para proporcionarles la mejor atención y asegurarnos de que todos estaban bien, declaró Coris Chuende, el otro médico de guardia que asistió esa noche. El parto se realizó sin ninguna complicación, y la pequeña Miranda que pesó 3,6 kilos, y se encuentra en perfecto estado de salud junto a su familia. Es mi milagro concluyó la mamá. Una mujer dio a luz en pleno vuelo, y la aerolínea le hace un regalo muy especial al bebé. El inesperado parto le valió a su familia 21 años de vuelos gratuitos en Spirit Airlines. Mira el video tras la sorpresiva llegada del bebé. Una mujer dio a luz en pleno vuelo, y la aerolínea le hace un regalo muy especial al bebé. Christina Penton es una mamá de Arizona, Estados Unidos, que le sucedió algo totalmente inusual. Cuando estaba a bordo del vuelo 971 de la aerolínea Spirit viajando de Fort Lauderdale a Dallas se desencadenó el trabajo de parto. La mujer cursaba las 36 semanas de embarazo cuando subió al avión, por lo que aún no esperaba dar a luz. Sin embargo, su bebé tuvo otra idea y se adelantó cuatro semanas a miles de metros de la superficie. Un parto a 11.000 metros de altura. Todo comenzó muy rápido, dijo Penton. No pensé que estaba teniendo al bebé porque era demasiado pronto, pero después de algunos minutos me di cuenta que necesitaba atención médica. Los asistentes del vuelo contactaron a los médicos de la base para cuando llegara el avión, y preguntaron si había algún médico a bordo. Afortunadamente había una pediatra y una enfermera. Poco tiempo después, era evidente que estaba teniendo mi bebé, y estaba totalmente asustada. Antes de que el avión aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans, Christoph Lescano nació pesando 3,2 kilos, y 49,5 centímetros de largo. Es muy raro que nazca un bebé en pleno vuelo, dijo Paul Berry, vocero de la aerolínea Spirit. Pero nuestros tripulantes están capacitados para atender emergencias médicas durante el vuelo, y tienen acceso a médicos en tierra a través de la comunicación de a bordo. En este caso tuvimos la suerte de contar también un pediatra a bordo que brindó incluso más cuidado y confort a la situación. La madre y el bebé fueron trasladados al Centro Médico Ochsner en Kenner en perfecto estado de salud. El equipo de Spirit fue muy atento, y se ocupó de mí durante todo el vuelo, comentó la mamá agradeciendo a la aerolínea por la eficacia, y la responsabilidad con que manejaron la situación. Los mejores regalos de parte de la aerolínea. La aerolínea le pagó el viaje en auto hasta su casa, y le hizo varios obsequios al pequeño Christoph. Sin embargo, el mejor regalo lo recibió a los pocos días cuando se enteraron de una noticia maravillosa, su bebé y su familia disponían de viajes gratuitos durante 21 años. Felicidades a Christoph y a su familia por su bebé y este parto exprés. ¿Y tú, qué opinas? Déjanos tu comentario más abajo. No dudes en compartir esta historia. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.